¡Gracias! 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 te quiero desplundir y en el aire transformar tu silencio en rebelión el individuo tu cuerpo puede tener el destino de un amor sin venir y en el sol que han de ser historias de la gente les muertos que aumenta la ansiedad que corre por la soledad la soledad de ser un loco por sentir furia o miseria pero si estoy con vos todo puede cambiar y yo puedo esperar que el futuro venga te quiero recordar te quiero descubrir y en el aire transformar tu silencio en rebelión la religión tu cuerpo no puede tener al destino de un amor sin la vida porque si estás ahí todo puede cambiar yo puedo esperar que el futuro vendrá un hermano limpieza un hermano que el futuro que la mujer te quiero descubrir como si te muerto se le dice en el aire transformar que el futuro Gracias.